Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar sobre el eterno enfrentamiento del ser humano contra las fuerzas que lo oprimen. ¡Suscríbete al canal! La primera parte de nuestra filosofía es que tenemos que hablar de libros que son técnicamente fáciles de conseguir en México. El día de hoy quiero hablarles de una novela escrita por él en 1967, la cual sigue la línea clásica de los libros de Oe, Ser una novela del yo. Una novela del yo es una historia cimentada en experiencias personales del autor, y con un toque de ficción se crea una historia fascinante con personajes tridimensionales. El título de este texto es El Grito Silencioso, y se encuentra ambientado en el lugar de origen del autor, la isla de Shikoku, al sur de Japón. Como dato curioso, el nombre en idioma español es tomado de su traducción en inglés, A Silent Cry. El título de este libro en idioma japonés es Manengane no Futoburu, lo que podríamos traducir como El fútbol americano en el primer año de Man. La historia es protagonizada por dos hermanos. El mayor, que funciona como narrador de la historia, es Mitsusaburo. En su juventud quedó tuerto tras un accidente, y en su presente, los años 60, vive en Tokio con su esposa Natsune. El otro hermano es Takashi, quien acaba de regresar al país después de una estancia en los Estados Unidos, y quiere pasar una temporada en su pueblo natal en los bosques de Shikoku. Por su parte, nuestro narrador buscará hacer lo mismo, ya que quiere salvar su matrimonio. Su esposa ha caído en una gran depresión que la ha llevado al alcoholismo después de dar a luz a un niño con discapacidad intelectual. Una vez reunidos los hermanos en su lugar de nacimiento, se encuentran con que la población está sometida ante el emperador de los supermercados, un empresario coreano que se ha hecho de todos los almacenes del pueblo. Esto enerva a Takashi, porque le recuerda como un tercer hermano mayor que nuestros protagonistas, murió durante revueltas que buscaban evitar la expansión de este empresario, y falleció a mano de la policía. Otro elemento que refuerza la idea de venganza en la mente de Takashi, es la leyenda familiar de su abuelo participando en la revuelta de Manen de 1860, una de las tantas batallas que se dio durante la restauración Meiji, conflicto que buscaba responder si Japón se abriría de forma forzada al comercio con los Estados Unidos, o se defenderían ante estos. Para realizar sus planes, buscaría juntarse con otros jóvenes de su edad para hablar del tema, mientras fingen hacer un equipo de fútbol americano. Todo esto ante la vista desaprobatoria de su hermano, quien no puede intervenir porque se encuentra atado a sus problemas maritales. Esta novela es un tanto pesada, siendo sincero. Si bien es bastante interesante y tiene varios pasajes que hacen paralelismo entre lo que vivía Japón en ese momento y lo que les pasó en el siglo XIX, siento que la visión de la occidentalización que tiene hoy es algo así como la placa que está en la Plaza de las Tres Culturas sobre la caída de Tenochtitlán. Como que ni triunfo ni derrota, solo el doloroso nacimiento de una nueva cultura. Asimismo, toca los temas del eterno enfrentamiento entre generaciones. Algo que no es ajeno a ninguna cultura. Como lo dije anteriormente, sus personajes son sumamente humanos. Cometen errores en la búsqueda de defender sus ideales, siempre con las mejores intenciones, pero con ese egoísmo que caracteriza a la juventud. Yo clasificaría este libro como una recomendación a secas. Del periodo anterior a ganar el premio Nobel, esta es la novela que menos me gusta de Ken Saburo Oe. Sobre todo por su ritmo, que es bastante lento. Y divaga mucho sobre esos paralelismos que hace entre sus personajes del presente y del pasado. Pero tengo que recordarles que los personajes son lo mejor del texto. Y también me ayudó a tapar algunos agujeros que tenía sobre la historia japonesa del siglo XIX. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Anagrama. Si vives en la Ciudad de México y ya pasó la contingencia, puedes tomarlo prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Esto es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! 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 Gracias.